Hola mi gente, nuestra aventurita del día de hoy es las aguas termales, los baños de Cuamo Esto está abierto hasta las 9 de la noche, miren que hermoso, precioso, la entrada y todo Miren que lindo, el letro de la tía, bienvenido a las aguas termales Ya saben gente, bienvenido aquí, parking, aerodo, aquí ustedes suben para las aguas, esto está completamente renovado Sigue en derecho para allá, hasta lo último Aquí es la entrada, aquí hay un guardia de seguridad Sigue en derecho, vamos para allá Somos cuatro, venga, yo lo sabía Venga por ahí, venga Qué lindo es esto, bacán, mirad el coqui Ahí está el río Cuamo Para que usted sube Y qué hermoso, dos piscitas pequeñas Ahí hay una Ahí está la otra Ahí donde está el otro lado Ahí Ahí está la otra En qué modo Ahí tienen el área de la spa Ahí tienen el área de la souvenir El área donde tú puedes comprar cosas Donde se paga Vamos a ir para acá para que se vea acá más cerquita Miren qué hermoso Está queriendo para este río Ahí tiene los baños, los cambiadores, las duchas Vamos a ir para allá, vamos a ir a apagar la hora Vamos a apagar la hora, mi gente Llevamos un eterno aquí ahora Así que la musiquita de fondo Venga, vamos a ir para allá, para allá Miren esto, mi gente, es hermoso Entonces los baños de Cuamo O las aguas termales Entonces en Cuamo, Puerto Rico El área sur de Puerto Rico Así que los dejamos, mi gente Ahora vamos a apagar para disfrutar un ratito aquí Recuerden Los baños de Cuamo En Cuamo, Puerto Rico En Cuamo